¿Han visto la última transformación de Eduardo Camavinga? No. No está preparando el festejo de su próximo gol. El francés hizo un cambio que sorprendió a sus fans en todo el mundo. No teman fans del Real Madrid, no va a cambiar de club. Se puede decir que Camavinga se ha adaptado muy bien al Bernabéu y actualmente se está luciendo. Tras la salida de Marcelo, el francés se aseguró un lugar en el once titular. Pero esperen, el brasileño era el indiscutible lateral izquierdo del equipo y Eduardo es mediocampista por naturaleza. En 2019, el francés llamó la atención del Real Madrid con tan solo 16 años, tras dominar el mediocampo del RAN y ahora la está rompiendo como lateral izquierdo. ¿Comprar un mediocampista y obtener en cambio un jugador polivalente por poco más de 40 millones? Parece un gran negocio. ¿No es así, Don Carlo? En el fútbol moderno, todo gira en torno a la velocidad, la técnica y la dinámica. Prácticamente estamos describiendo las mejores cualidades del francés. Camavinga demostró su versatilidad durante la ajustada derrota de Francia frente a la Argentina en la final de la Copa del Mundo 2022. Entró, cambió el partido y casi lo gana. Pero esa noche le perteneció al Goud, ¿no es así, Leo? Entonces, ¿estamos diciendo que la gran transformación de Camavinga es su cambio de posición? De ninguna manera. Está claro que Camavinga ha trabajado duro para ganarse su lugar en el primer equipo. Y con trabajar duro, también nos referimos a entrenar duro. Algunas imágenes del francés han incendiado las redes sociales y, miren eso, ese es el cambio del que hablamos. Claramente Eduardo ejercita las piernas todos los días, ¿no? Hablando de ganar. Uno de los logros del francés es la titularidad en el 14 veces ganador de la Champions League. Con 39 partidos en el primer equipo, Camavinga marcó un récord personal. La derrota de Francia en la final de la Copa del Mundo y un puesto vacante en la defensa madridista le sirvieron como motivación a la joven estrella. Desde ese momento, Eduardo Camavinga ha trabajado sin descanso para mejorar en su juego. Y esa es la diferencia entre un buen jugador y uno top, ¿verdad? Las grandes capacidades técnicas de Camavinga no le impidieron querer seguir aprendiendo, mientras que las pruebas de su evolución física están a la vista de todos. Cuando llegó al Madrid, tenía el perfil de un joven talento, pero ahora es una máquina. La última estrella del Real Madrid que ha tenido un físico de ese calibre debe haber sido Cristiano Ronaldo. Los sentimos chicos, no queríamos llevarlos por el carril de la nostalgia, así que no nos quedemos en el pasado. La estrella portuguesa era famosa por su riguroso y meticuloso régimen de entrenamiento. Esos hábitos no solo se reflejaron en su físico, sino también en sus actuaciones en el terreno de juego. Su poderío físico le daba una clara ventaja sobre otros jugadores. Aunque esto suene tan simple como ir al gimnasio, en realidad no lo es. Detrás de cada gran desafío suele haber un equipo de profesionales y esta situación no es una excepción. La transformación de Camavinga en una bestia fue elaborada por un personal trainer. Con su entrenador, el francés trabajó en distintos aspectos de su juego. A través de varias sesiones consiguió mejorar en su reacción, agilidad y, último pero no menos importante, su fortaleza mental. Como tengo preparador físico y ahora juego un poco más, variamos nuestras sesiones, le dijo a RMCE. Se sabe que nuestro cerebro puede ser entrenado como un músculo y viendo los nuevos músculos de Eduardo. Su cerebro debe estar bien entrenado. Cada día la elite del fútbol exige que los jugadores mejoren su nivel. Tienes que ser más rápido. Tienes que ser más inteligente. Y ahora, tienes que ser más fuerte. El joven de 21 años parece estar más listo que nunca para el desafío. Transformar futbolistas en atletas no es nada nuevo. Hay un montón de jugadores de clase mundial que usaron su fuerza como una pieza clave de sus habilidades. Como por ejemplo Vinicius Jr., uno de los compañeros de Camavinga. Cuando llegó del Flamengo, Vinny era un escuálido joven de 18 años con mucho por aprender. La joven estrella tenía mucho potencial pero muy poco músculo. Tras unas primeras temporadas plagadas de irregularidad, el brasileño realizó un cambio decisivo. De acuerdo a marca, en 2020 decidió adoptar el llamado Cristiano Way para alcanzar la grandeza en el terreno de juego. Y triunfó. Su decisión de quedarse a entrenar durante las vacaciones de verano valieron la pena. Tener un personal trainer y llevar una dieta estricta lo llevó al siguiente nivel. Pasó de una temporada de seis goles a otra de 22 y 16 asistencias. Vinny tuvo que hacer un gran cambio y ahora es un auténtico ganador de partidos. Así se hace, Vinny. Por suerte, los fans del Real Madrid no tienen que preocuparse de que sus jugadores se conviertan en otro desastre como azar. Los merengues tienen otros jugadores que siempre serán recordados por sus icónicas actuaciones y su gran dedicación. Ese es el caso de Sergio Ramos. El central del PSG es de otro nivel y su tiempo en el Madrid es lo que lo transformó en la leyenda que es hoy. Desde que llegó procedente del Sevilla, Sergio siempre fue considerado un jugador comprometido, pero tras afianzarse en el once titular, se puso en modo bestia. Está constantemente entrenando de todas las formas posibles. ¿En las escaleras? ¿Listo. ¿En el gimnasio? ¿Listo. ¿En un barco? ¿Por qué no? Combinó todas las formas de entrenamiento para convertirse en un atleta. Anotar el gol del empate contra el Atlético Madrid en la final de la Champions League 2014 no fue una casualidad. Trabaja su cabezazo como nadie. Eso es lo que se puede llamar una verdadera bestia. Y hablando de bestias. Adama Traoré llegó a los titulares cuando pasó de esto a esto. Todos estaban hablando del sorprendente cambio físico del jugador. El extremo del Wolverhampton puede presumir de una de las transformaciones corporales más impresionantes de los últimos años. Mientras que algunos exjugadores como Wesley Snyder han experimentado otros tipos de cambio físico. A veces la gente dice que demasiado entrenamiento puede hacerte lento. Pero Adama está destrozando ese mito. Está considerado como uno de los jugadores más rápidos del mundo. El ex-extremo del Barcelona pasó de ser un joven escuálido y veloz a un imparable modo bestia. ¿Su receta? Sorprendentemente, no levanta peso. Esperen. ¿Qué? ¿Qué es lo que hace? Mi entrenamiento en el gimnasio está guiado por mi personal trainer. No hago pesas. Mi genética es así y hace que los músculos crezcan muy rápido, le dijo a Az. El joven de 26 años tuvo enormes beneficios con su nueva rutina. Le valió el llamado de la selección española y es titular en el Wolverhampton. Nada mal, pero podemos hacerlo mejor. En una ocasión, no un jugador, sino todo un club fue noticia después de que sus futbolistas exhibieran impresionantes transformaciones físicas. Hola, Bayern Múnich. ¿Pueden darnos el teléfono de su entrenador? Miren a esos jugadores. Este era Leon Goretzka antes. Y este es ahora. Lo mismo sucedió con Alphonso Davies. Mírenlo antes del efecto Bayern. Este es el canadiense ahora. Quizás podríamos entrenar una temporada o dos con los alemanes, especialmente antes del verano. No es casualidad cuando te das cuenta de que Lewandowski y Coutinho siguieron el mismo camino. Con el pase libre al gimnasio del Bayern, el 9 de Polonia pasó de esto a esto, mientras que la respuesta de Kou al entrenamiento lo llevó a esto. La fuerza del equipo alemán no eran solo sus bíceps, tríceps y cuadríceps. Todos estos hombres fuertes se combinaron para crear una fuerza imparable que lo ganó todo. Bayern Múnich sabía que la Champions League era un trofeo pesado. Por eso prepararon a sus jugadores para levantarlo como si fuera una pluma. ¿Y les sirvió de mucho, no? Todos ellos fueron parte del equipo que ganó la Champions League 2020. Pero la transformación de Kamavinga no tiene nada que ver con levantar el trofeo más pesado de Europa. Lo hizo fácilmente en 2021 sin su evolución, habiendo casi alcanzado el estatus de superhéroe en el Madrid. Ahora parece que también posee el cuerpo de uno. Eduardo ya ha demostrado ser una pieza importante para el Real Madrid, dando la talla para el 14 veces campeón de la Champions League. Los fans en el Santiago Bernabéu están encantados de verlo jugar junto a sus compañeros franceses, Joameni, Benzema y Mendy. Pero claro, no todos están tan entrenados como él. El joven talento está destinado a convertirse en un jugador muy importante para el Real Madrid y la selección francesa en las próximas temporadas. Gran parte de ello podría deberse a su impresionante transformación corporal. ¿Quién creen que debería usar la rutina de Kamavinga? Esperamos sus comentarios. Como dijimos antes, Eduardo Kamavinga trabajó sin descanso para llegar a su mejor nivel. No solo es fuerte, también es inteligente. Si disfrutaron ver la versatilidad sobre Kamavinga, entonces amarán este video de Omago sobre 10 estrellas del fútbol que cambiaron de posición.